Todo es necesario en nuestro estado, todo está presente en la corrida de toros. Hay que ver los suicidios, cómo prevenir, tomar medidas para los suicidios, cómo prevenir para ver los grupos más desprotegidos, priorizar, priorizar sin dejar de lado también de otras cosas secundarias, que para nosotros son secundarias en realidad. Para el partido duranguense lo importante son priorizar la mejor vida, un mejor nivel de vida, mejor atención a algunos más marginados. Vemos los hospitales llenos de pacientes y que no hay medicamentos, aquí vienen seguidos, nosotros no tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de gestoría, pero no la capacidad económica. Yo creo que es donde más los diputados, reconociéndole su trabajo a todos, de todas las fracciones, encaminarse más a esos asuntos que más siente la sociedad.